Saca por tercera base, buen fildeo, rodilla en tierra, se acomoda, el out de primera De la gran escena, bonita Y además en Sibia que corre muchísimo, buen out, se fajó ahí Este es de lo mejor que he visto en el playoff Y harán fildeo ahí de Abreu Le decimos, por supuesto, que hemos tenido que cruzarnos, nosotros también Y para allá todo el grupo, es un gran grupo todo Realmente para que tengan ustedes todos los días Y créanme, créanme que son meses fuera de casa, etc. De verdad que vale la pena pues El que usted disfrute